Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Tu nombre es la oración que pronuncia mi ser cada mañana El mundo no comprende la causa de este gran amor Y trata de impedirnos que éramos los dos con toda el alma Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Confío, seas fiel y sincero conmigo Por Dios te lo pido Te he dado lo más senable El corazón entero Te juro por los dos que tú serás La luz que ha de guiar mi vida Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Tu nombre es la oración que pronuncia mi ser cada mañana El mundo no comprende la causa de este gran amor Y trata de impedirnos que éramos los dos con toda el alma Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Confío, seas fiel y sincero conmigo Confío, seas fiel y sincero conmigo Por Dios te lo pido Confío, seas fiel y sincero conmigo Te he dado lo más noble El corazón entero Te juro por los dos que tú serás La luz que ha de guiar mi vida La luz que ha de guiar mi vida